Les voy a contar lo que está sucediendo aquí en la calle 26 con carrera 93 porque el pasado 8 de julio en este mismo puente peatonal fue donde fue asesinado el subintendente de la policía Jesús Gilberto Arango al parecer en medio de un asalto por este hecho no hay personas capturadas pero la policía nacional dispuso precisamente de este caimóvil donde se encontraban varios uniformados y desde allí pues estaba evitando que robaran los transeúntes en este punto de la ciudad al interior de este caimóvil se encontraba precisamente Andrés Felipe Balbuena, el patrullero de 27 años que fue víctima de delincuentes anoche aquí en el occidente de la capital del país dicen algunos testigos que al parecer dos hombres en moto llegaron hasta este punto uno de ellos se bajó con un arma con silenciador le disparó en por lo menos cinco oportunidades varios policías llegaron a este sitio remitieron al uniformado hasta el hospital central pero infortunadamente falleció vean ustedes mismos lo que ocurrió desde la localidad de Fontibón conmoción por el crimen de un policía y nuevamente en la localidad de Fontibón a las 9 y 45 de la noche según la policía dos hombres en moto llegaron hasta la carrera 93 con calle 26 frente a la estación Dorado donde se encontraba siendo guardia el patrullero Andrés Felipe Balbuena González de 27 años más lo dispararon con una silenciadora apenas yo como una linterna que tiene mi hijo casi así ¿y estaba uniformado el hombre? no, no, que es el que estaba cuidando ahí el caí ¿y estaba solo? solo porque a él lo dejan solo ahí y yo les había dicho no lo dejen solo porque más corre peligro dicen los testigos que uno de los sicarios disparó en cinco oportunidades contra el uniformado y cuando lo vio en el piso le robó su arma de dotación y su radio de comunicaciones era uno solo lo cambian todos los días pero lo dejaban solo uno solo ahorita le cambiaban todo ¿y en qué se volaron los motos? motos, no digo que venían en moto y ahorita entregaban todo no, han dicho los manes estaban esperando allá que se fuera una escolta que mandan ahora acá que mandan ahí el man se paró el man de la escolta se fue y los manes se vinieron y cogieron al tombo ahí lo cogieron ahí punto ¿lo cogieron adentro o afuera? afuera afuera porque el man salió ahí, ahí cayó policías del cuadrante al ver a su compañero gravemente herido lo remitieron en una ambulancia hasta el hospital central donde minutos más tarde falleció ¿qué les conta? ¿cómo no iba a mirar? ¿qué tenía el manes ahí? se hacía rato hacía más de una hora y me tenían cabreada ¿cuántos eran? dos ¿y por qué se venían para disparar a los policías? pues no si era que los estaban esperando que el man se quedara solo de los delincuentes se sabe que el que disparó salió corriendo por la calle 26 hacia el oriente mientras que el otro sujeto escapó en la motocicleta este asesinato ocurrió tres semanas después que acabarán con la vida del subintendente Jesús Gilberto Arango en el mismo punto al parecer en medio de un atraco este puesto se ubicó fijo ocurriendo las 24 horas por lo crítico digamos del sector y de acuerdo a lo que la comunidad ha venido comentando sobre los hechos delincuenciales de acá precisamente durante este mes se han venido dando unos resultados en este punto principalmente y ahí es donde nos causa curiosidad frente a este hecho que ha ocurrido acá la policía reforzó la seguridad en la zona y a esta hora realizan los retratos hablados de los asesinos